Ruby Brillas va a la escuela. Mi verdadera historia. Escrito por Ruby Brillas. Hace mucho tiempo, algunas personas pensaban que las personas negras y las personas blancas no deberían ser amigos. En algunos lugares, a las personas negras no se les permitía vivir en los mismos vecindarios que a las personas blancas. En otros lugares, a las personas negras no se les permitía comer en el mismo restaurante que a las personas blancas. Y en otros lugares, los niños negros y los niños blancos no podían asistir a la misma escuela. A esto se le llama segregación. El gobierno de los Estados Unidos dijo, la segregación está mal, las personas deben vivir donde ellos quieran, comer donde ellos quieran, y los niños deben ir a la escuela donde ellos quieran. Mi nombre es Ruby Brillas. En 1960, yo fui a kindergarten en una escuela para niños negros. Me gustaba mi escuela, me gustaba mi maestra, y me gustaban mis amigos. Pero había una escuela para niños blancos más cerca de mi casa que la escuela para niños negros. Era la escuela primaria William France. El gobierno dijo, Ruby Brillas asistirá a la escuela William France. En 1961, estaba en primer grado. Mi madre me llevó a la escuela France. Jefes de la policía nos acompañaron para asegurarse que estuviéramos a salvo. Algunas personas no querían que una niña negra fuera a una escuela para blancos. Ellos se pararon cerca de la escuela. Ellos gritaban que me fuera. Los papás se llevaron a sus hijos de la escuela. Yo estaba sola con mi maestra, la señora Henry. Yo amaba a la señora Henry. Y la señora Henry me amaba a mí. Yo era una muy buena estudiante. Aprendí matemáticas, aprendí a leer, pero deseaba que los otros niños regresaran. Meses y meses pasaron, y luego un día, los niños empezaron a regresar a la escuela. Al fin tenía un amigo con quien jugar. Estaba muy feliz. Muchas personas leían sobre mí en los periódicos y libros. Un escritor famoso, John Steinbeck, escribió sobre mí. Él escribió que yo era muy valiente. La primera dama, Eleanor Roosevelt, me escribió una carta. La carta decía que yo era una buena americana. Norman Rock era un artista que pintó una pintura de mí. La pintura se volvió muy famosa. Ahora ya crecí. Estoy casada y tengo hijos. Un día, a la señora Henry y a mí nos pidieron ir a un show en la televisión. Fue la primera vez que nos veíamos en bastantes años. Ahora hablamos más seguido. Ahora niños blancos y negros pueden ir a la misma escuela. Me gustaría visitar escuelas. Y cuando las visito, les cuento mi historia a los niños. Les digo a los niños que las personas negras y blancas sí pueden ser amigos. Y lo más importante, les digo a los niños que sean amables con todos. Fin. 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 Fin.